Acabo de aterrizar en Brisbane, Australia Las buenas noticias Tengo todas mis maletas Hay malas noticias Tengo una maleta vuelta mierda El calor aquí no juega carritos Ya han pasado tres meses desde que estoy en Australia Y el tiempo pasa volando y ni cuenta nos damos Por eso hay que aprovechar cada segundo Han pasado millones de cosas que quiero ponerlos al día Pero primero quería hablar en líneas generales De cómo fueron mis primeros días en Australia Desde que llegué a Brisbane conocí a una persona Que siento que le debo la vida entera Este que está aquí Sebas me buscó al aeropuerto sin siquiera conocerme Marico, el sol del caribe nuestro es Necesitaba un lugar donde quedarme durante mis primeros cuatro días Y Sebas, estampana Que me ofreció su sofá Luego de esos cuatro días Me quedé en una residencia estudiantil Fue una experiencia increíble Conocí personas de distintos países Hola En alemán Hola 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 ¿Puena me conociste? Ya, me conociste Lo conocí El cocinero de la residencia Conocí personas de lugares que ni sabía que existen en el mundo Mi amiga de Nueva Caledonia tiene una cámara brutal Vamos a ver el resultado Mi problema es que no puedo poner todas mis vestidos en mi almohada Es simplemente imposible No puedo creerlo ¿Cómo lo hiciste? Porque soy el boss Jugué ping pong contra un japonés que se llama Taka ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Muy bien Bienvenidos a la escuela ¿Qué es su nombre? Mi nombre es Nelson ¡Oh, Nelson! No, no, Nelson ¡Oh, Nelson! Sí, ¿sabes donde mi clase está? Es en la sala 3 o 5 Gracias Hola, hermano, ¿dónde está el problema? No, nada Estoy solo nuevo aquí No te preocupes ¿Dónde es tu nombre? Nelson ¿Nelson? Nelson ¡Oh, Nelson! Sí, sí, sí Nelson ¿Y tú? Daniel ¡Oh, Daniel! Sí, Daniel ¿De dónde estás? Venezuela Padre Marí Siento el Caribe como una... Siento orgullo de mi tierra ¿Qué? 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 No, weón, que es mi primer día Mira, estamos hablando Estamos hablando Estamos hablando Lo escrito Dale, menor Cuídate por ahí Tengo otros dos personajes muy importantes que verán en varios de mis videos que son... ¿Está bueno, en verdad? Sí, está bueno Está riquísimo Ya, pruébalo No, yo creo que me estás mintiendo Está bueno, toma ¿Qué? 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 Esta fue mi primera compra Esta bicicleta que ven acá Luego me mudé al sitio donde estoy ahorita Situación actual Un poco desastroso Aquí está Nene Mi primera tabla de surf fue un regalo de un australiano Sí, ya he visto canguros Primer canguro que veo en persona Y también los he comido Estoy adicto a la Nutella Por supuesto, me han pasado cosas buenas y cosas malas Pero las cosas buenas superan a las malas Así que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!